Oye, descubrimos mucho a quien te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas te sientas Sientes un cristal, tu amor, eres mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me quedé, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eres mi vida, mi música, serás siempre por ti